Hola, me llamo Olga y hoy os traigo... No, espérate, que no, así no es la introducción. Tengo que acordarme de la nueva introducción. Voy. Hola, hormiguitas, me llamo Olga y esto es la hormiguita lectora y yo soy la hormiga reina. Y hoy os traigo el rap-up del mes de junio. Bueno, ya lo expliqué en mi último rap-up, el del mes de mayo. Yo en su momento grabé el rap-up de mayo y de junio y yo creo que los grabé, pues para allá, para julio. Pero me quedó un libro, un libro, un vídeo muy aburrido, muy largo, tuve que dividirlo, en fin, ya tenéis el rap-up de mayo que os lo dejo por aquí arriba para que le eches un vistacillo, ¿verdad? Y ahora mismo, pues eso, os traigo el de junio, que no me vais a ver a mí, mi bella cara de ahora mismo porque ya he grabado los rollos, solo tenía que grabar la introducción y no sé por qué hago eso. Sabéis que me podéis seguir dándole a ese botoncito rojo tan precioso que tenéis ahí debajo, ¿verdad? Eh, eh, eh. Milk and Honey de Ruby Coward es una colección de poemas, ¿verdad? Un poemario. Y yo no soy de poemarios, lo sabéis. Y quería darle una oportunidad porque me lo encontré el otro día por Storytel y dije, this is my chance. Y además está pronunciado, o sea, leído por la autora. Y además lo hace muy, muy bien. Yo te digo que al final tenía una lagrimita y todo, o sea, que me acabó emocionando, sorprendentemente. Pero sigo diciendo que para mí los poemarios, pues, que no es la gran cosa, a mí no me gustan mucho los poemarios. Está dividido en varias fases, ¿no? Previo a la relación, entre la relación, después de la relación, la parte en la que te vuelves feminista y te vienes muy arriba, que esa es la parte que más me gustó del libro. Y yo os lo recomiendo si queréis darle una oportunidad a los poemarios o si os gustan porque de verdad es muy bueno. Creo, creo, creo. Porque como os he dicho yo es que no leo poemarios, entonces tampoco tengo una manera de saberlo 100%. Y ni siquiera le he puesto puntuación en Gurritz porque no sabría cómo ponérsela. Pero es lo que te digo, los poemarios no son lo mío. Yo prefiero la prosa, incluso la prosa poética en según qué caso. Porque la prosa poética tiene que ir acompañada de una trama buena. Porque cuando yo he leído prosa poética y es un poco, mira qué bien escribo, pues tampoco me mola. La siguiente historia que me leí fue Ezio Trot de Roald Dahl. Y dentro de lo que viene siendo Roald Dahl me ha decepcionado un poco porque aunque la historia es entretenida y demás, ha tenido un tema que me ha resultado muy incómodo, ¿no? Va sobre un señor que está enamorado de su vecina, ¿no? Que tiene una tortuga a la que adora. Entonces el señor pues se las ingenia para a través de mentiras y manipulaciones pues hacerle creer ciertas cosas a la señora y de esa forma que se enamore de él, ¿no? Y a mí ese rollo de hacer enamorar a alguien de ti con mentiras y manipulaciones pues que no me parece bien. Entonces es una historia de niños y tal pero eso me hizo sentir incómoda. Entonces pues realmente dentro de lo que son las historias de Roald Dahl pues me he parecido de lo más flojito. Ay, hormiguitas, recordad que quiero que le deis a que el botoncito ese rojo... Bueno, lo tenéis debajo pero lo pongo por aquí como es el botoncito rojo y que le deis a la campanilla para que no te pierdas ningún vídeo porque antes de que termine el fin de año quiero llegar a los mil suscriptores y ya según mis cálculos debemos estar cerca de los 950 o no porque no sé cuándo voy a subir este vídeo porque a veces yo lo grabo y bueno, suerte pa' cuando lo subo. Pero vamos que me echéis una manita. La siguiente fue una sorpresa total que es Mi vida no del todo perfecta de Sophie Kinsella que es mi primera incursión con esta autora. Os digo una cosa, yo estaba en Londres estaba escuchando otro libro pero resulta que Storytel me bloqueó la mitad de mi biblioteca y el libro que estaba leyendo entre ellos, ¿no? por temas de derechos de autor. Entonces pues decidí empezar con eso porque le tenía curiosidad y no me esperaba demasiado este libro, ¿no? sino una historia de amor pues ligera, romántica, tal que no tuviera mucho más, ¿no? Que era lo que buscaba porque como estaba de viaje pues no estaba yo para meterme 100% en una historia. Y qué sorpresa la mía cuando la historia empieza con la protagonista intentando meterse en el tren en hora punta en Londres, ¿sabes? Que es como... Y yo estaba allí y fue como... ¡Wow! El destino me ha llamado. Mi vida no del todo perfecta va sobre una chica que se muda a Londres a trabajar en una empresa de marketing y allí quiere petarla. Claro, tiene como un montón de ambición. Esta chica viene de un pueblito, ¿verdad? Y siente como vergüenza de su pasado, de su pueblo y quiere ser como la tía guay de la ciudad. Se deja llevar mucho por la imagen, por las fotos de Instagram y demás. Pero cuando llega allí ocurren una serie de cosas, las cosas no le salen como quería. Su padre un poco la manipula emocionalmente porque no quiere que esté ahí en Londres. Y bueno, esta chica poco a poco va aprendiendo que las apariencias engañan y que todos tenemos problemas. Aunque tú parezca que tengas una vida perfecta de cara a la galería. Y tiene como esa lección, ¿verdad? Es un libro en el que crece, también hay un chico, hay una historia de amor muy guay, pero que no está centrado el libro en esa historia de amor. Es como bastante secundaria. Y en realidad eso me encantó porque es como en plan, tú tienes que estar bien contigo misma. Luego ya, sigue eso, tienes una relación romántica y todo estupendo, pero nadie te va a arreglar, nadie te va a hacer feliz, nadie va a venir y te va a arreglar todos los problemas. Pues no, los tienes que arreglar tú. Otro libro que me leí fue Universitaria Estresada, que fue un libro que me gané en la LIC con Madrid, de Paula Gómez y Alejandro Suárez. Como es ilustrado, me parece interesante enseñároslo un poco, ¿verdad? Este es el tipo de ilustraciones que tiene. Son básicamente viñetas, ¿no? Como de situaciones graciosas que pasamos todas las universitarias, ¿verdad? Bueno, yo no soy universitaria, soy traductora autónoma, pero en realidad me sentí muy identificada con muchas cosas porque también me pasa de mí. Madre mía, estoy pasándolo mal. Y en realidad el libro está bien, está entretenido. La verdad es que yo esperaba que fuera más gracioso de lo que fue, no solté ninguna carcajada, pero bueno, me tenía sonriendo y se lee en un momentito. Así que bueno, si os interesa, pues aquí lo tenéis. Y por último me he leído Jiquerella de Ashley Poston que es un retelling de Cinderella, ¿verdad? Que es la cenicienta. Es una historia moderna en la que una chica que claro, está en su casa un poco sufriendo porque tiene una madrastra y unas hermanastras un poco... Y el padre ha muerto. ¿Cómo pasa en la cenicienta, verdad? Pues esta chica un buen día se escapa a una convención y hay un rollo en este mundo que es tipo Star Trek. Hay otro chico, ¿no? Otro protagonista, otro punto de vista que es el actor que de hecho va a protagonizar el personaje principal de esta película, de esta adaptación de Star Trek en este mundo, ¿verdad? El Star Trek, que no sé cómo se llamaba, que no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que esta chica se indigna porque el carcajada es un actor malucho de telenovela y escribe un post y ese post se hace viral y el chico se ofende porque a ver quién es esta chica, pero claro, luego ellas se conocen en la convención y no saben quién es quién. Bueno, no, sí, ella sabe quién es él, obviamente porque es el actor, pero él no sabe quién es ella. Y claro, ¡Drama! Es una historia que me encantó también porque tiene de nuevo ese mensaje de que no todo es lo que parece, ¿verdad? Y de quererte a ti mismo y de crecer y me encanta y además hay mucha diversidad. El chico es negro, también una de sus amigas es lesbiana. Es que es chupi, es chupi, hay diversidad. Tú sabes que yo la diversidad, topo. Y es genial y la verdad es que es un libro que me sorprendió muchísimo. Me entré tú, me lo comí, pero vamos, en dos días yo creo que me lo leí, ¿sabes? Recuerda que te puedes suscribir por aquí. Dale, 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 ese botoncito, ¿ves? Ese círculo tan bonito donde yo salgo tan bello. Y también podéis ver más vídeos míos por aquí que también le podéis dar. Dale, 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 que va a ser muy bueno. Y me podéis seguir por Twitter, Instagram y también Facebook. ¡BIA!